¡Hola! ¿Cómo están? Aquí ven. Hoy les contaré la historia de la constelación Casiopea. Como mencioné en el video de los astrónomos, algunas constelaciones fueron nombradas por los griegos. En la antigua Grecia, contaban historias basadas en los dioses del Olimpo, sus hijos, los humanos y en criaturas que vivían en este mundo. Casiopea era la reina de Etiopía, esposa del rey Cefeo y mamá de Andrómeda. En unas historias cuentan que Casiopea decía que Andrómeda era más bella que las Nereidas. Estas eran ninfas del agua. En otras historias cuentan que Casiopea presumía ser ella más bella que las ninfas. En cualquier caso, esto era algo que ofendía a las Nereidas y la reina de estas le pidió a Poseidón, el dios de los mares, que castigara a Casiopea. Entonces, Poseidón mandó a Cepo, un monstruo marino, a destruir el reino de Casiopea. Al enterarse de esto, ella y Cefeo fueron con el oráculo, que era como un adivino. O también, un lugar al que iban y por medio de señales sabían el futuro o lo que tenían que hacer. El oráculo les dijo que tenían que ofrecer en sacrificio a su hija Andrómeda. Así, calmarían a Ceto y salvarían a su reino. Cuando Andrómeda estaba encadenada a una roca, esperando a que saliera del mar el monstruo, pasó Perseo. En otro video les cuento la historia de Perseo. Él también tiene una constelación. Al ver a Andrómeda, fue a preguntar a sus padres qué pasaba. Estos le platicaron. Perseo se ofreció a matar al monstruo y así salvar a su hija y su reino. Ellos aceptaron. Le dijeron que como agradecimiento se podía casar con Andrómeda. Y así fue. Perseo mató a Ceto y se casó con Andrómeda. Pero entonces, Poseidón castigó de otra manera a Casiopea. La convirtió en una constelación, poniéndola en el cielo atada a una silla y de cabeza. Al unir las estrellas, se supone que se forma la silla. Algunos dibujan a Casiopea sosteniendo un espejo. Y en otros, una palma. Y esa es la historia de la constelación de Casiopea. Si les gustó el video, pongan me gusta. Los invito a suscribirse al canal y seguirnos en las redes sociales. Yo sigo explorando. ¡Nos vemos!